El nunca se enoja con nada Ni con la mayor trazada Si dejo el cuarto patas arriba Rino un poco pero de mentira Mil cosas guarda en su cabeza Los mejores cuentos los inventa Su corazón es tan gigante Que en él toda la familia entra Él es mi super abuelo El papá de los papás Mi compañero de juego Un amigo de verdad Él es mi super abuelo Todo me puede arreglar Yo sé que mucho me quiere Pero yo no quiero más Nos retamos a carreras Pero se hace el cansado Me deja que yo llegue primero Y me crea que lo he ganado Me gusta ir con él al cine Nos compramos muchas palomitas Luego siempre me invita A comer mi pizza favorita